Bueno, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuando estés escuchando este vídeo, estés viendo este vídeo. Vamos a ver hoy dos programas que nos permiten alojar archivos y editar archivos en la nube, no teniéndolos en ninguno de los ordenadores físicamente, sino teniéndolo en un servidor y pudiendo acceder a él. Vamos a ver por una parte Dropbox y por otra parte vamos a ver el Google Drive. Obviamente tenemos la opción de acceder a Google Drive, tendremos físicamente los archivos en el servidor de Google y para ello solamente tendremos que pinchar en la cuadrícula como siempre y acceder a Drive. Por defecto, siempre que tenemos una cuenta Google nos genera una cuenta Drive. Esta es, por así decir, el acceso web. Aquí tenemos los diferentes archivos que se han ido generando, el historial, y estas son las carpetas que yo tengo concretamente en mi Drive. Bien, ¿puedo tenerlo? ¿Puedo jugar con él? ¿Puedo jugar con el archivo en la web? Trabajar con ellos y acceder, por ejemplo, a diferentes archivos que tengo en las diferentes carpetas. Podría acceder a esta carpeta, por ejemplo, y vería y tendría los diferentes archivos DOC. Estos serían archivos realizados en el DOC en el procesador de textos del Drive. Una vez que comprobamos que tenemos dado de alta la cuenta, tendremos que, de alguna forma, bajarnos el programa. Es decir, tendríamos la posibilidad de generarnos una carpeta en nuestro ordenador, de tal forma que nuestro acceso va a ser mucho más directo que hacerlo a través de la web. Vamos a poder acceder a los archivos, pues como accedemos a otros archivos en nuestro ordenador, ¿de acuerdo? Bueno, bien, entonces, si os fijáis, ¿cómo colocamos nuestro Google Drive en nuestro escritorio? Bien, pues simplemente es bajarse un programa como nos bajamos cualquier otro programa. Nos vamos a Google, pinchamos en Google, vamos a buscar en Google para bajarnos el Drive. Simplemente tendremos que poner en Google, ya sabéis que ahora se puede poner ahí arriba, en la dirección de la dirección, pues ponemos download, a ver si nos va, download, ponemos download Google Drive y la primera de las direcciones que nos venga, de las entradas que nos venga, descarga el Google Drive ahora de forma gratuita. Pinchamos en descarga el Google Drive de tal forma que nos hará una descarga en el PC, podríamos hacerlo en el PC, podríamos hacerlo en dispositivos Android o en dispositivos de iPhone o iPad, ¿vale? Una vez que hemos descargado el programa, pues se nos generan una carpetita, una carpetita que está, que se nos genera en Mis Documentos, para los que tenéis Windows nos va a Mis Documentos, en Mis Documentos es donde aparece el Google Drive, ¿veis? Aquí aparece, y pues yo en mi caso he creado con botón derecho un acceso directo o lo he enviado al escritorio. Enviar a escritorio cómo crear acceso directo, de tal forma que lo tengo ahí. Para que os fijéis, mirad, yo he hecho una prueba, ¿no? He hecho un archivo de texto en el que se llama prueba 1, y automáticamente yo cojo y digo, bueno, pues esta prueba 1 la voy a cortar y la voy a pegar en el, supongamos, en esta carpeta. La voy a pegar en esta carpeta, ¿vale? Bien, pues vamos a ver si me permite pegarlo en esta carpeta, y si os fijáis, ya tengo aquí la prueba 1, de tal forma que yo estoy pegando esto en un ordenador, estoy pegando mi archivo prueba 1 en un ordenador. No lo he hecho en la web, no lo he hecho en la web, de tal forma que con esta simple operación lo que estoy haciendo es subiendo al archivo a la nube. Me tendrá que aparecer, por tanto, en el drive, en el drive del, de la carpeta. Si refresco esta, esta carpeta, automáticamente ya me tendrá que aparecer en la web. ¿Qué posibilidad tengo? Pues tengo la posibilidad de acceder a ese archivo desde otro ordenador. En cualquier parte del mundo, yo me conecto a mi drive en Google y tengo acceso a todos los archivos. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ya como está aquí prueba 1, pues yo este prueba 1 podría acceder a él desde otro ordenador en concreto. ¿Vale? Y esto mismo, esto mismo que hacemos con el Google Drive, lo podemos realizar con el Dropbox, que es, pues, bueno, otra opción. Yo, personalmente, la utilizo más, es la que he venido utilizando históricamente. Drive se sumó a este tema de los archivos en la nube, yo creo en parte arrastrado por el éxito de Dropbox. Bueno, y Dropbox, como veis, yo aquí tengo algunas carpetas más. Bueno, pues tengo diferentes carpetas. Funciona igual, de la misma manera. Si yo coloco la prueba 2, que es un TXT, lo coloco en, lo mando al Dropbox, a la carpeta de Dropbox, me aparecerá en la web, en la cuenta Dropbox que yo tengo en la red, la que tengo en la Internet. Para ello, obviamente, lo que tendré que hacer será conectarme con mi Dropbox. Tened en cuenta que yo puedo conectarme, yo puedo conectar estas carpetas, los archivos al estar virtualmente posicionados en la nube, lo que me permite es conectarme desde diferentes ordenadores. Si yo tengo un ordenador en el trabajo, pues puedo tener estas carpetas en mi escritorio de Dropbox y de alguna forma, cada vez que yo modifique algo, se me modifica en el trabajo, pero también en casa. En casa, en la tablet, en el móvil... ¿Veis? Puedo tener acceso y las modificaciones que vaya realizando, se van realizando. Es como si es básicamente, y eso es lo que es, un disco duro en la nube, en la web. Mirad, yo me voy a conectar a Dropbox.com. Me conecto a Dropbox.com. Vosotros, en ese caso, y vosotras, lo que tenéis que hacer es crearos una cuenta, crearos una cuenta en Dropbox que os permita acceder a ella. Tendréis que registraros con una dirección de correo electrónico, simplemente si sirve. Y yo, pues solamente lo que tengo que hacer es iniciar la sesión. Inicio la sesión con mi cuenta de correo electrónico y accedo a el panel de control o a la carpeta principal en la que automáticamente tiene que estar ya la prueba 2, esa que he pasado de mi ordenador, de mi escritorio, a la carpeta del Dropbox. Como veis, aquí, en Dropbox, aquí está. ¿Lo veis? Ha aparecido la prueba 2. Yo ahora tengo la opción de coger la prueba 2 y, por ejemplo, cambiarlo de nombre, moverlo y compartir enlace. En este caso, yo quiero compartir este enlace, pues cojo este enlace, lo copio en un correo electrónico, incluso directamente aquí podría hacerlo, ¿vale? Si me envío el archivo del que hablamos, automáticamente le pongo la dirección a la que quiero que se me envíe y se lo envío. Y a él le aparece un enlace que le permite descargarse ese archivo, ¿vale? Que nos permite también compartir carpetas. Si os fijáis aquí, las carpetitas que tienen estas dos siluetas son carpetas que son compartidas, es decir, que están en los Dropbox de otras personas. Lo mismo se puede hacer con el Drive, obviamente. Para trabajar a nivel colaborativo es muy interesante. Bueno, sin más, os recomiendo que utilicéis Dropbox o Drive porque facilita mucho las cosas y te las ordena. E incluso, si por lo que sea, algún día algún ordenador os casca y perdéis la información que tenéis en el ordenador en ese disco duro, pues en este caso, si lo tendréis en el Dropbox o en el Drive, no habríais perdido vuestros archivos, sino que seguirán estando ahí en la nube. Pues nada, un saludo y a seguir dando caña a esto de la competencia digital. Ánimo.